¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ella ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento De contarle a todos mis secretos? Siempre fantaseo con perdernos el respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacer, me desespero Cuando estás con alguien y te veo Saliendo hasta los huesos que a ti yo pertenezco Y que yo debo ser tu compromiso Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que hoy te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una eternidad Te ruego solo una eternidad Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Que debes tú tomar Sé que hoy te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Toda una eternidad 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 Toda una eternidad